Esto es para ti gente, de mi país Ecuador, soy Milton Renato El rey, rey, para mis panas, para mis panas que sufren de amor, de amor lejano Yo, yo, te juro que yo, yo he venido hasta aquí, pa' decirte que te quiero, que te amo y que te extraño, no sé estar sin ti Solo quiero llorar, llorar Te pienso, estás en mi mente, te quiero, te extraño, te amo Me muero por besar tus labios otra vez, acariciarte, tenerte junto a mi, besarte, mirarte a los ojos y decirte que te amo, que te amo, que te amo a ti Solo, solamente a ti Me siento solo, 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 me siento otra vez solo La tristeza otra vez, invade mi mente, estoy tan solo, me siento solo, mi corazón, está muy triste, 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 triste Quiero volver, y tenerte junto a mi, porque yo, no, no puedo estar sin ti Mi amor, te extraño noche y día, quiero tu compañía, vida mía Pero muero por tenerte otra vez junto a mi, quiero abrazarte y decirte que te quiero, que sin tu amor, yo me desespero Estás muy lejos, y yo sin ti, me muero, y me desespero Perdóname si, te ofendí, y hoy, me arrepentí Quiero estar con la conciencia tranquila, porque yo, me muero en agonía, me muero en agonía Me muero si no te tengo junto a mi, pero voy a volver Pa' tenerte conmigo otra vez, otra vez, y decirte que te quiero, que te amo y que te extraño y que No puedo estar sin ti Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Subtitulado con EBT Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.